Hace 174 años, el Coronel Eugenio del Busto comenzó a plantar cimientos en este lugar. Un lugar en el mundo, donde nacería nuestra querida ciudad, que orgullosamente decimos, es una de las más lindas de la provincia de Buenos Aires. Así como la vida de las personas, las ciudades se desarrollan, crecen y forjan su personalidad a partir de los acontecimientos y del transcurrir de la vida. Un nuevo ciclo en la vida comunitaria es necesariamente un motivo para festejar. Gracias por estar acá. Este es el lugar donde descansan los restos del Coronel Eugenio del Busto en el mástil mausoleo desde el año 2007. Con entusiasmo decimos, ¡Feliz cumpleaños, querido Bragado! Acompañan al Intendente Municipal del Partido de Bragado, señor Vicente Gatica, el Presidente del Consejo Deliberante, doctor Aldo Expósito, la Presidente del Consejo Escolar, profesora Verónica Tucci, autoridades del Ejecutivo Municipal del Consejo Deliberante, Consejo Escolar, autoridades escolares, alumnos, instituciones, público en general, y además debemos mencionar como invitados especiales en esta oportunidad a miembros de la antigua comunidad Mapuche Melinao Coñequire. Recibimos a las banderas de ceremonia portadas por integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Escuela Nº 7, la Escuela Primaria Nº 36 de Mechita, la Escuela Primaria Nº 21, Escuela Primaria Nº 40, Escuela de Educación Especial Nº 502, Centro Educativo Complementario Nº 801 y Escuela Primaria Nº 1. Gracias. Aplausos Aplausos El avión más bendita y forma estrella al populado peñón. El ala español, el águila escambioa. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me adoro Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me adoro Dios. Tributo al coronel del gusto. Buenos días. Hace 174 años se fundaba un cantón y un pueblo en estas tierras. Si bien la decisión del gobierno bonaerense había sido tomada a fines de 1844, la concreción aconteció a principios de marzo de 1846. Por orden del gobernador, el brigadier Juan Manuel de Rosas, desde la guardia de Luján partieron 700 soldados, acompañados de sus familias y personas dedicadas a distintos oficios y al comercio. Llegaron aquí, bajo el mando del entonces comandante en jefe, sargento mayor, luego coronel, Eugenio del Busto. Y dieron vida a una comandancia y a su poblado. Así se originó el cantón del Bragado Grande. El puesto militar del ejército se trasladó, año más tarde, a 9 de julio, mientras el pueblo se transformó en la ciudad cabecera del partido de Bragado. En esta plaza, en la que nos encontramos hoy, bautizada en aquel momento como plaza de armas, comenzó a nacer Bragado. Frente a la misma, cruzando la calle Alsina, se construyó la comandancia, espacio donde se encuentra el palacio municipal. En tanto, entre Alsina y Belgrano, se instaló un potrero para los caballos, lugar donde está el Colegio Nacional. Además, se repartieron los solares entre los miembros de la expedición. Nuestras raíces históricas están teñidas de leyenda, de pampa húmeda, de diversidad étnica y de un abanico de testimonios, algunos de los cuales conocemos y otros esperan ser visibilizados. Mientras escribía este discurso, pensaba, si tuviera que representar a Bragado, ¿qué imagen elegiría? Y pensé en un árbol. Un árbol cuyas ramas representan cada una de las estapas históricas vividas. Un árbol cuyas frondosas hojas nos representan a cada uno de nosotros. Y por supuesto, ese árbol tiene raíces. Y esas raíces, las históricas, necesitan de nutrientes. Nutrientes necesarios como el amor, el respeto y la resignificación del pasado. Esta es la manera en que quiero recordar la fundación del cantón y del pueblo, hoy ciudad. Solo resta decir feliz cumpleaños, querido Bragado. Muchas gracias. Es difícil, después de lo que acabo de oír, la reseña, y a mí me mueven mucho estas fechas, pero... Claro, 5 de marzo del 2020. Bajo una bandera con esos mismos colores, bajo este mismo cielo, y en este sitio, hace 174 años, llegaba, llegaban entonces Sargento Mayor Eugenio del Busto. Bueno, yo creo que no era un camino fácil, eran caminos casi inexistentes. Cinco o seis días de marcha, un contingente militar y familias, familias, caminos difíciles. Bueno, no era fácil de transitarlo. Yo entonces creo que gente acostumbrada a las carencias, a las necesidades, se habrá regalado un momento de felicidad cuando llegó aquí. Se han mirado, han escuchado la voz en vivo, como escuchábamos recién, no había amplificación, así que... La laguna, prometiendo el agua vital, y el horizonte, prometiendo utopías. No le bastaba más para estar felices, aunque sea un rato. Y entre esas familias, y gentes, y soldados, se encontraba la tribu del cacique Colinao, que hoy nos representa a través de la comunidad Mapuche, Milenao, Coñequir, que están aquí a presente. Así que apellidos, Milenao, Coñequir, Cañú, Hualquilao, montones de apellidos, han estado presentes y hoy todavía nos acompañan. Y yo quiero detenerme en esta parte de la historia, porque muchos de aquellos hombres de la comunidad Mapuche traían consigo también logros militares, bien ganados en el campo de batalla. Pero quiero detenerme en lo que esta comunidad Mapuche hizo por la paz todos estos años. A través de muchos referentes que han tenido. Yo tuve la oportunidad de tener vínculos muy cercanos con Don Máximo Coñequir, que hace apenas un año se nos acaba de ir. Y entonces voy a referenciar algo de las charlas que he tenido con Don Máximo a manera de homenaje. Nunca podré repetir sus palabras. Yo he tenido mucha oportunidad porque he estado con él, he estado pintando murales en Olascuaga, y se ha acercado y hemos conversado y era sabio. La verdad, tenía cosas que... Y un día le pregunté, ¿Ustedes fueron reconocidos por la historia como indios amigos? Una amistad a la que ustedes se brindaron sin retaseos. Y por ser generoso, digo, fue escasamente correspondida. Y sin embargo en usted no se ve el rencor. Un hombre de paz, un hombre que no guardaba y a lo mejor alguna razón había tenido. Digo, pero por ahí algunos otros en la comunidad pueden estar abrigando el rencor y algún día podrán perdonar a aquellos que descendemos de los que descendieron de los barcos, sin culpa, pero bueno, nos hacemos un poco cargo de esa herencia. Y Don Máximo, muy reflexivo, se tomó su tiempo, me contestó con sus palabras y a mí, a mí me quedó esta forma de decirlo. El rencor, el rencor, el rencor es Yuyo Bravo, pero es el único que da fruto en tiempo de seca. El dulce apenas se lo prueba, grandito para masticarlo, pero siempre va dejando un profundo gusto amargo. Es difícil de digerir, muchas veces hay que rumiarlo, por eso hay que respetar al que tuvo que tragarlo. Los indios sabemos de eso, en eso nos hemos hecho sabios, por eso amamos a la tierra, al sol, a los ancestros, a los hermanos. No somos dueños del perdón, darlo, no está en nuestras manos. si necesitas perdón, pedilo a tu Dios cristiano. Vaya, te recuerdo a Don Máximo Coñequir y a la comunidad mapuche, Milenao Coñequir, por el hecho de ser partícipes esenciales en la fundación y en la cultura y en la historia de este pueblo. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.